El simulador cuenta con tres estaciones. La primera es la estación del estudiante que consta de un puesto completamente adaptable a cada una de las máquinas del simulador, siendo fiel a los diseños de los vehículos de Itachi para que el aprendizaje sea lo más cercano a la realidad. Además, consta de unos lentes 360 y un sonido envolvente que introducen al estudiante en la experiencia y le ayuda a dimensionar el tamaño de los vehículos. Todo esto frente a un monitor que le permite a quienes se encuentran en el simulador ser testigos de todo lo que el estudiante ve y cómo interactúa con la simulación. La segunda estación es el puesto del observador, desde donde se permite vigilar en distintas perspectivas todos los elementos y obstáculos que interactúan con el estudiante. Y finalmente, el puesto del instructor, el cual le permite llevar un registro completo del estudiante, graficando su desempeño en habilidades y horas de capacitación. Además, brinda un control total en la simulación, como la mina en la que se desarrolla, el clima en el cual tendrá que manejar y los obstáculos que tendrá que superar el estudiante durante la práctica.